Ha muerto a los 94 años Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un premio Oscar como actor protagonista de una película. El intérprete, director y activista fue un auténtico ídolo de Hollywood, donde ya se han podido ver las primeras muestras de cariño a su figura. Chester Cooper, el viceprimer ministro y titular de turismo de las Islas Bahamas, de donde es natural su familia, aseguró por Twitter estar aturdido por la gran pérdida de un hombre al que definió como un icono y un héroe, aunque no ofreció detalles sobre las causas del deceso. Poitier nació el 20 de febrero de 1927 en Miami, Estados Unidos, pero se crió junto a sus seis hermanos en Catailand, Bahamas, donde pasó sus diez primeros años de vida hasta que se mudó a la capital, Nassau, y posteriormente a Florida. El actor, quien también se destacó como activista de los derechos civiles, ganó el Oscar en 1964 por su rol protagónico en la película Los Lirios del Valle. Además, en sus más de 50 años de carrera como actor, participó en más de 40 películas y en 2002 recibió el Oscar de Honor, premio que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega a aquellas figuras del cine que han tenido un peso especial en la industria.